Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6158 de Cafeterito Día para hoy lunes 8 de noviembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto, en Facilísimo Su Suerte y Apostar. Tu vida cambiará raspando y vamos a conocer cuál es el número ganador. Suerte a todos nuestros apostadores y es el número 5, 4, 9, 6. Número ganador, 5496. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Chinchina. Y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.